¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Terminamos ya la F2 en el capítulo anterior y en este capítulo vamos a tope con la Fórmula 1. Aquí tenemos... nos ha mandado directamente desde la pantalla donde me despide el vídeo anterior a esta. Un poco mal, me hubiera gustado ver un poco de estadísticas de la F2, pero bueno, no pasa nada, aquí estamos. Y te pone tranquilamente pues la comparación del rendimiento de cada vehículo, los equipos de los que eres piloto de academia, que en principio te dará más posibilidades de ir a ellos y ya estaría. Entonces esto está hecho un poco mal por lo que acabo de ver porque Aston Martin es el tercer equipo y en la realidad Aston Martin es el séptimo, octavo o sexto, así que están tardando lo suyo en cambiar esto. Es una putada porque me apetecía cogerme a Aston Martin, no sé si te aceptan o no, pero bueno, y el caso es que va a ser como voy a tener el tercer mejor coche hasta que hagan el cambio, que voy a tener una mierda de coche y si no hace el cambio, ¿qué? De repente me voy al tercer mejor coche. Pero claro, irme a Williams es bastante duro, ¿no? Así que nada, vamos a intentarlo, vamos a intentar ir a Aston Martin, aunque no tendría mucho sentido irnos a Aston Martin y quitarle el puesto a... y quitarle el puesto a Stroll, ¿no? La verdad. Así que nos vamos a ir a Williams en parte por eso, yo creo, ¿no? En parte diciendo, coño, pues va a ser el primer año, nos va a tocar sufrir, además quitar a Stroll y a Vettel no tiene ningún tipo de sentido, luego ya a partir de aquí va a ser todo fair game, pero ahora mismo no tiene sentido entrar y quitar a Bottas, no tiene sentido entrar y quitar a Stroll, tiene sentido entrar y quitar a Latifi, se le puede dar más sentido, ¿no? Pero, creo yo, pues Williams con compañero de equipo a George Russell, un compañero de equipo complicado de batir en este primer año y va a estar interesante las batallas contra él, está claro. Y este, lo sorteado, ya sabéis, a voleo, van a ser 10 carreras el primer año, no sé si iré subiendo o se quedarán 10 siempre, va a ser Parain, España, Mónaco, Azerbaiyán, o sea que dos circuitos en calles, como decían, street circuits, Austria, Gran Bretaña, Hungría, Italia, Australia y terminaremos en Abu Dhabi, así que tres circuitos callejeros, que serían Mónaco, Azerbaiyán y un poco, por así decirlo, Australia, ¿no? Repetimos varias rondas del Mundial de Formula 2, repetimos Mónaco, Austria, Gran Bretaña, Hungría y muchas ganas, la verdad, me gusta el calendario, a ver, las carreras van a ser al 50%, yo creo, o a lo mejor empiezo al 25% y vamos viendo cómo hacemos, o empezamos al 50% y veo si se me hacen muy largas mejor, ¿no? Empezamos al 50% y vamos viendo, o quizá el primer año 10 carreras al 25% y a ver si puedo meter dos circuitos por episodio, no sé, eso es algo que tengo que pensar yo ahora mismo, chicos, está claro. Vamos a ver la nueva Hood que se te presenta, ¿no? Yo, todo esto es nuevo para mí. A ver qué nos cuentan ahora mismo la presentación del coche, que bueno, es un poco extraño, ¿no? Realmente, ¿qué va a haber cambiado? Es el Williams. Está bastante guay el Williams, es decir, este año me mola bastante. No sé cuántos años me quedaré en Williams, la intención es uno o dos, ¿no? Ya me dice Simon Roberts, me dice, tendrás que tener paciencia ya que seguramente estaremos al final de la parrilla. Ya lo sé, Simon, el objetivo para mí de este año es puntuar, ganar a George Russell y mejorar el Williams. Y ya está, tampoco hay mucho más, ¿no? Hemos montado unas nuevas piezas para el Gran Premio de Bahrein. Las dos que nos dejaban montar, tampoco mucho más. No creo que nos den nada espectacular. Vamos a ver si ha habido cambios, ¿no? En el propio, en la propia, en el I más D. Estamos por delante de Haas, cosa que antes no estábamos. Si parece que, a ver, historial de progresos con el F8, dos por aquí. Nadie más ha cambiado, solo hemos cambiado nosotros. O todo el mundo ha avanzado, pero nosotros hemos avanzado más, más bien dicho, ¿no? No sé, no sé cómo leer eso. El caso es que ya no somos el último equipo. Voy a gastarme un poquito de, bueno, los fondos de piloto que me daban desde el principio en feedback y desarrollo para conseguir más puntos para mejorar el coche. Ya tengo más nivel que Russell en cuanto a prestigio, por mi buena temporada de F2, un poco irreal, porque George Russell tiene bastante buen prestigio, ¿no? Pero bueno, aquí estamos. Más valor de mercado, somos un piloto ya casi top y, bueno, a mejorar esto este año. ¡Hombre! ¡Pil! A ver, ¿esto será siempre lo mismo? ¿O irá cambiando? En los vídeos me parecía más realista Will Baxton, la verdad. Ahora, que ahora he visto en mi pantalla. Habla de cambios de regulación y tal, que no se van a hacer en el juego. Así que, quizá deberían haberlo piado, ¿no? Pues ya estamos en la sesión de Quali. En los libros hemos estado un pelín por detrás de nuestro compañero George Russell. Parece que somos un pelín más rápidos que Alfa, Romeo y Haas, o podemos estar con Alfa, Romeo y con Haas. Y no voy a hacer comentario de vuelta completa, simplemente las vueltas que estemos terminando comentareo. Vaya, como voy en esa vuelta, para estar más concentrado durante la vuelta, en parte, y por otro lado, para no ir repitiendo circuito a circuito lo que ya pienso. Quizá lo meta esa vuelta como de comentar la vuelta entera en la práctica libre a partir de ahora. Decidme si os gustaría eso en los comentarios. Pero vamos ya con la sesión de Quali. Al principio no va a llover en esta sesión de Q1 y 2. El objetivo es ganar a George Russell, ni entrar en Q2, ni entrar en Q3, ni nada. Ganar a George Russell. Vamos a hacer las tres runs en la Q1, la verdad, porque es que no tenemos otra cosa que hacer, ¿no? Básicamente, así que vamos a por ello. Vamos a ver, porque la vuelta ha sido bastante buena. No ha sido perfecta ni cerca de estarlo, pero ha sido bastante buena. Última curva. Bastante, bastante, bastante mejorable. Metemos el DRS y nos quedamos en 32. Pues no es mala vuelta, ¿eh? No es mala vuelta. Mira, justo por detrás de Giovinacci. He dicho que no es mala vuelta, pero Giovinacci no es un tío rápido, así que puedo ser último y por mucho, ¿eh? Efectivamente, ¿eh? Último por mucho un segundo que tenemos que rascar y lo peor es que no sé dónde. En este juego es mucho más difícil la quali que la carrera o algo así, puede ser, no sé. Pero, uff, se voy a tomar por culo de ellos, ¿eh? Venga, va para afuera. Venga, vale, un poquito más. Un poquito más y pasamos a Mazepin, por lo menos, joder. Uy, 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 que me voy, que me voy, pero creo que lo he hecho, ¿eh? Creo que lo he conseguido igualmente. 1.1. Pasamos a Giovinacci también. Joder. No sé si esta vuelta ha sido mi máximo, yo creo, ¿eh? Dos décimas por detrás de George, que a la vez está una por detrás de Mick. Y Mick ahora mismo... Mira, los alfa están muy mal, ¿eh? Los alfa están muy mal. Venga, última vuelta, última opción. La vuelta es buena, venga, va. Una última buena curva. Sí, 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 esa es la mejor que he hecho hasta el momento. Sí, 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 sí. Podemos pasar quizá, ¿eh? Podemos pasar quizá. Nos colocamos P15. Pedazo de primera quali. Vamos a ver realmente... Seguimos bajando. Últimos. Últimos, finalmente, en el último intento. Todo el mundo lo ha petado. Y me han dejado último por un poquito. Bueno, a tres décimas de rasen tampoco se nos puede culpar, pero... Jarro de agua fría, desde luego, jarro de agua fría. Y yo celebrándolo como un gilipollas. Está Yuki, ¿eh? Que viene con nosotros desde la F2. Sale P12, el cabrón. Mucho mejor coche que nosotros. Ahora lo haremos en la vuelta 6. Y hasta entonces, a tope. A ver si conseguimos hacer una buena salida. Tenemos a Stroll aquí. Yo pensé que Stroll estaría más delante. No sé qué le ha pasado. A ver si se nos da mejor las salidas aquí que en F2. Nunca hemos sido mucho de salidas. Y seguimos sin ser los Stroll. Obviamente fuera de posición. Va a muerte. A por Mazepin. Bueno, bueno. A por Mazepin y a por todos. Nosotros le seguimos por el exterior. A ver si podemos hacernos con unos cuantos adelantamientos. Tenemos creo que a Russell. Por detrás nuestro y todo. Bueno, bueno. Vaya salida. Nos ponemos por delante de Russell. Le intento encerrar un poco. Aunque el tío va rápido. Me la va a devolver. Le cerramos lo máximo que podemos. Pero él va... No, no, no. Lo conseguimos. Pensé que me iba a tener el interior ahora. Pues de puta madre... Ojo, como se ha tirado ahí, ¿no? Como se me ha tirado ahí Russell. Pero aguantamos a nuestro compañero. Uy, me ha ido largo. Me ha ido largo. Me ha ido largo. Que no se nos escapen los delante, por favor. Joder, como... Como viene el tío. Nos vamos a chocar todavía. Voy a meter ahí a... Voy a meter el... El overtake como sea. Mazepin aprovechándose de nuestra pelea. Primera pugna con Russell. Si no me ha tocado con Mazepin. Ahí he estado a punto, desde luego. La pelea estúpida nos está costando muchos segundos. O más bien décimas. Pero en la Fórmula 1 ya sabéis cómo funciona, ¿no? A Boxes Russell se debe haber tocado conmigo. Con alguien se ha tocado, eso seguro. Ha ido muy agresivo. Ha ido muy agresivo Russell y eso le ha costado caro. No sé si ha ido conmigo o con Mazepin. Pero se ha tocado con alguien. Pone duros e intentará llegar hasta el final. A partir de esta vuelta ya tiene DRS en Mazepin. Tenemos que sacarle como sea del segundo. Y meternos nosotros en el segundo del alfa de Kimi. Miedo me da a acelerar ahí, tío. Qué peligro, qué peligro, qué peligro, macho. Tengo pegadísimo a Mazepin, ¿eh? Y en cuanto me quede sin la energía voy a estar muy jodido. Me he ido un poquito largo en esta curva y ahora va a tener la oportunidad en la recta para meternos el coche a Mazepin. Creo que no, creo que no estamos bien de cerca. Side by side ha estado ahí casi, hijo de amonestación. No me puedo salir más. Oh, tendremos sanción. Hamilton en boxes, ya empiezan las paradas por los de adelante. No sé si habrá tocado, ¿eh? Es un poco pronto, puede ser que se haya tocado. Raikkonen que está delante con Sumaker. Parece que tiene algún problema con el coche, pero bueno, hasta que no lo vea no lo creo. Sí, verdad que parece que Sumaker se escapa un poquito. Definitivamente algo le pasa a Raikkonen porque estamos con él ahora mismo. No sé si ya nos da el DRS. Ya nos da el DRS. Y nos puede salvar esto de Mazepin. Mira, me dicen que pare esta vuelta. Pues puede ser que lo haga, ¿eh? Con cuidado de no chocarme contra Raikkonen, que va con muchos problemas. Y puede ser que lo haga, sin duda. A ver si le puedo pasar. Si le paso, quizá aguanto un poquito más. Si no le paso, paro seguro. Porque me está haciendo perder tiempo. Vale, esta recta que viene ahora es la clave. Metemos el DRS un poco tarde, pero bueno, el overtake que también lo he metido. Y nos va a funcionar, ¿eh? Cometemos el atamiento ahí. A Raikkonen, ¿eh? Nada mal. Una leyenda de la Fórmula 1. Nos lo estamos quitando de medio en nuestra primera carrera. No sé si parar o no, ¿eh? Venga, voy a parar a intentar el Undercut. Va, esta vuelta es clave. Esta vuelta es clave. Acabar por delante de Kimi y de Nikita es urgentísimo esta vuelta. Por suerte Nikita va a estar frenado por Kimi. En principio no debería haber problema. Hemos salido por delante de Russell que con la parada del principio ha perdido mucho tiempo. Luego nosotros íbamos con Blandos y el Conduros. Raikkonen en Pit. Raikkonen en Pit. A ver qué pasa. Nikita debe no haber pasado. Sí, sí, se ha parado. Sí, debe haber pasado. Parece que les pasamos, ¿eh? Siguen poniéndoles a boxes. Fácil. Bueno, bueno, fácil no. Ahí está Nikita. Pero él ahora tiene neumáticos usados y yo no. Salimos con él, eso sí. No me pongas la sanción. A ver, ¿por qué Sumaker y Gio también están en boxes? Y ahora nos tenemos que quitar a Mazepin, ¿eh? Tres segundos le tenemos que sacar en cinco vueltas. Nada, Sumaker sale muy por delante. La mierda de primera curva, joder. Qué cagada, tío. Qué cagada la sanción. Vaya mierda de salida hemos hecho ahí. Tendremos que cubrirnos como podamos por el interior aquí. A ver si nos hace o no nos hace aquí el lío. Nos lo hizo. Nos lo hizo. Qué duro que me pasen y quita Mazepin. Vamos a por lo menos terminar delante de él en pista, joder. Voy a quedarme aquí detrás cogerle el rebufo y... Bueno, cogerle el DRS y pasarle en recta. Y a partir de ahí me tengo que pirar. Fácil. Esto va a ser fácil el movimiento. Terminado perfecto. Ojalá hubiera hecho algo parecido en la salida de boxes de él y no la mierda que he hecho. Otra vez una mala salida aquí. Otra vez va a tener la oportunidad de hacerme la misma. Voy a intentar luchársela aquí un poquito más. Paralelo interesante aquí. Bonita lucha contra Mazepin, eh. Ahora sí lo va a conseguir. Qué cabrón. Pues vale, tendré que volver a pasar al mismo sitio. O sea, es que... Otra vez a luchar. Y encima, claro, él tiene unos neumáticos que en teoría debería ser más lento que yo. Joder. Qué liada. Puedo acabar trijodido esta carrera de neumáticos. Otra vez igual. Pa' adentro. Ojo porque me acabo de sacar dos vueltazas a Mazepin. Le está faltando ritmo y a falta de dos vueltas le sacamos casi tres segundos. Tenemos que ir a tope y sacárselos. Última vuelta. Ahora mismo le tenemos a 3,5. Está estando esto, eh. Está estando. Ha ganado Walter y Botas la carrera y ya lo vamos a hacer y ya lo vamos a hacer en live esto totalmente. Tenemos que llegar con tres segundos de diferencia con el vuelo de paz a pan y vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué pasa. Esta curva que se puede hacer a tope yo pensé al principio del fin de semana pensé que esa curva no se haría a tope con estos Fórmula 1 de este año pero si se hace a tope voy a ir metiendo el adelantar todavía yo creo que sí, ¿no? Yo creo que está hecho. Pues Carrerón para ser el primero, eh. Del 20 al 17º delante de George Russell que ha tenido el problema ese. Yo creo que si no lo hubiera tenido no lo hubiéramos ganado pero bueno. Pirote el día Lance salía 19º a saber cómo ha quedado. El primer podio Bottas-Verstappen-Hamilton, ¿no? Bottas-Verstappen-Norris o sea que Hamilton efectivamente ha tenido problemas. Hamilton solo ha podido ser quinto. A ver qué me dice la prensa esta. Es que estas preguntas son una mierda, eh. No pienso ni poderlas en ningún vídeo. Es solo un minijuego para ver a quién quieres que estén más motivados. Es horrible. Bueno chicos pues hasta aquí el episodio de hoy primero en la Fórmula 1 espero que os haya gustado. Se va a mantener esta temporada al 25% y ya en futuras temporadas quizá aumentemos no sé si distancia de gran premios o distancia o cómo decirlo o número de gran premios o incluso no aumentar eso y jugarla al 100% no sé no sé cómo lo iré haciendo decidme lo que os gustaría a vosotros y nada si os ha gustado suscribiros toda esa mierda y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!